Cómo mi padre hace las alcachofas, tan recuperadas de esos años de error de adolescente. Un buen rato y obviamente sé que a todo el mundo no le interesa esto. Queda muy poco de vlog, más mañana es el último día entero. Buenos días, churros y bienvenidos a Vlogmas, día 23. No queda nada para Nochevuela, no queda nada para Navidad. Hoy es el día en el que Phoebe dice Merry Christmas Eve, Eve. Estoy haciendo muchas referencias a Friends últimamente. Pero es que es cuando mi madre y yo hablamos, es literal una conversación entera de vida real, pero metemos siempre referencias a Friends, siempre. Me acabo de duchar, os voy a enseñar cómo mi padre hace las alcachofas. Y como habéis visto, Teddy también me sigue hasta la ducha. Primer paso para hacer las alcachofas de Quique. Aceite de oliva y dos dientes de ajo grandes ahí machacados. Y ahora otro diente de ajo picado. El ajo dorado se aparta, se fríe el pan. Ahora saca el pan y añade la cebolla. Vale, la cebolla ya se doró y ha triturado. El ajo, el pan tostado, el ajo dorado del principio, no este, el entero. Y la cebolla. Y ahí está la salsa. Y ahí está la alcachofa pelada ya. Ah, ese ajo no lo has cocinado, ¿no? No. Y se pone el ajo picado dentro de las alcachofas. Esparcido. Y pan rallado. Espolvoreado. Se reserva un poco de la salsa del principio, aquí al lado, que va a ir ahora por encima de las alcachofas. ¿A fuego lento? Sí. Pues ya está hasta que se haga, ¿no? Sí, solamente le puedo añadir jamón o bacalao. ¿Y ya está? A su vapor muy lento, para que no se abran los olores. ¿Y cuánto tiempo? Ya, a ojo. Entonces suele ser, a ese fuego de lento suele ser como media hora. ¿Solo? Churris, mirad, que no os he ido enseñando, pero me he traído el calendario de adviento, por supuesto, como hago cada año. He abierto el de hoy y ya solo queda el 24. Me voy a poner a editar el vlog ahora, a ver si así puedo tener la tarde un poco más libre y así tampoco lo subo tan tarde. Y estamos con Friends de fondo. Lo sé, lo sé. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y ahora lo estoy guardando y vamos a seguir con la limpieza de cajas Vamos a seguir Es que tengo aquí todos estos DVDs Tenía este mueble lleno de DVDs en mi piso en Madrid también Y claro, ahora está casi todo en Netflix Y vamos a ir mirando por todos esos DVDs también Aunque hay DVDs de mis padres también, no son los míos No sé qué hacer con esta chaqueta, esta blazer Porque es súper mona, pero es corta y es como entallada Sí ¿No? Bueno, ahora me queda más justa porque llevo sudadera Pero no sé qué hacer La doy Estoy con estas bailarinas de Zara Que me encantaban Pero no sé qué hacer Mirad, estos me encantan Me estoy quedando los clásicos Estos que también son para mi gusto espectaculares Los masculinos más clásicos Preciosos Y luego estos de serpiente Estoy ahí dudando Pero creo que sí He encontrado todos los marquitos de fotos que tenía yo en mi piso Con mi amiga Coby Qué jóvenes Mirad lo que he encontrado Mi mini mesa de mezclas Esto sí que lo he echado de menos Así que esto lo voy a dejar en esta caja Que es donde voy a guardar todo lo que sí que me quedo Para llevarme a Londres en algún momento Vale, esta es la caja de cosas Que sí Que no está nada mal Que creo que al final fueron seis cajas Nada mal, nada mal Creo que hemos terminado Bueno, quiero mirar la habitación de arriba Donde os dije que tenía todos los vogue Y tenía libros y todo eso Pero hemos terminado con las pocas cosas que quedaban Aquí Y ahora vamos a ver Bridget Jones ¡Gracias! 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 Entonces voy camino de ponerme el pijama Ahí está Teddy Es que es como su momento, su sofá Llevo hoy el look que no os lo he enseñado Es el conjunto de chándal de Newin La marca que es moda sostenible Y me encanta Ya sabéis que me encanta Me lo habéis visto 500 millones de veces ya Desde que lo tengo Y... ¡Ay, madre mía! Me acabo de acordar de una cosa de trabajo Que aún me he quedado por hacer Aquí en casa es como que desconecto de todo Y quiero estar súper vaga En fin Me abro las cremas Voy a poner el pijama Y vamos a cenar pizza Y vamos a seguir viendo las bailarinas A ver si llegamos ya Que es que tengo una intriga Me he puesto todas las cremas Me voy a poner ahora el serum de pestañas Y he leído que una de vosotras me habéis dicho Que también os lo ponéis en... En... En las cejas Y eso es lo que llevo haciendo yo Una semanita más o menos Me las llevo... Me lo llevo... Una semana y media O igual dos Me lo llevo poniendo Pero no todos los días Pero casi todos Me lo pongo también un poquito en las cejas Porque también sirve para las cejas Porque tengo zonas de las cejas Que ahora no se nota tanto Pero... Por los errores de depilación De la... De los años de adolescencia Y... Sí, básicamente de los años de adolescencia En los 20 Dejé de confiar En estas personas Que me depilaban las cejas tan finas Qué horror cuando veo las fotos Pero... Me tiré como dos años Dejándolas crecer Sin tocármelas Nada de nada de nada Y... Hasta que empecé a depilarme otra vez Que solo fue en Benefit Y durante años Las estuve haciendo en Benefit Hasta que he tenido que dejar de hacerlas Porque... Eh... Os acordáis que me salían Muchos granitos Como de reacción alérgica En el último año y medio O así creo que ha empezado a salirme Y... Y ahora pues llevo Con todo lo de la pandemia y todo Pues llevo un buen tiempo Sin hacérmelas de manera profesional Y nada Repasándomelas yo en casa Como puedo Pero vamos Mis cejas ahora mismo Están un poco desastrosas Pero... Con esto Estoy intentando Pues eso Que vuelva a crecer Eh... Esas zonas Que a lo mejor A simple vista No se ve tanto Porque está cubierto por otros Pero veis Ahí que hay como una rayita Esas zonas Que a lo mejor No están Tan recuperadas De esos años de error De adolescente Eh... A ver si también va bien para eso No lo había probado antes Para las cejas Pero cuando lo compré Lo leí Y me acordé de que también servía Y me ha dado curiosidad También leyendo Algunos de vuestros comentarios Diciendo Ese Vogue de 2010 Debe de ser una reliquia Y como está al fondo del todo No lo he visto Así que lo voy a ver A ver Qué portada era Que guardé yo Que tanto me gustó Ay... Uy... Cuánto pesa De Miranda Que... Que me encantaba Mira Septiembre de 2010 Abril de 2011 Esta siempre La recordaré Como una de mis portadas favoritas Me parece tan espectacular Otra de mis portadas Absolutamente favoritas Pero este Este es de British Vogue Eh... Nunca me olvidaré De esa portada Me alucina Esa chaqueta Naranja Como es De bonita Es también Brutal Esta es de 2011 Esta British Vogue Septiembre Septiembre De 2013 Antes me compraba Siempre Todos los meses Me compraba Vogue España También me compraba Muchísimos meses British Vogue Y muchísimos meses Me compraba también La de Italia Y mirad Esta es del año Marzo 2012 Y es El gran número De la edad Esto siempre me recuerda A la A la película Exexo Nueva York Cuando en Vogue Le piden a Carrie Que participe En el número De la edad Fabulosa Cualquier edad Y ella sale Vestida de novia Y esta También me encanta Por eso Porque me recuerda A eso Bueno Y os dejo De enseñar ya Portadas Porque Si no Puedo estar aquí Un buen rato Y obviamente Sé que a todo el mundo No le interesa esto Siempre he sido De guardarlas Pero en cada mudanza He tenido que tirar Algunas Y siempre pues Seleccionaba Mis portadas favoritas Pero antes las guardaba Todas Lo que pasa que no puedes Y a un punto En el que de mudanza A mudanza No puedes seguir Llevándotelas Todas Noche de pizza Pero no de cocinitas Con Quique No vamos a ver friends Vamos a ver las bailarinas Dulces y delicadas No Dulces y Crueles Crueles Churris Hemos terminado la serie Bueno Ya tengo un poco De ganas De que acabe Vlogmas Porque Sobre todo Estando en casa De mis padres No cocino yo No todos los días Tengo cosas que hacer Ni que contaros Ni nada No sé Y me siento Hoy por ejemplo Me siento como que digo Que os enseño Si he estado trabajando Luego hemos estado viendo Una peli Luego Poco más Es que No ha dado el día Mucho de sí Pero por otro lado No quiero que acabe Porque por otro lado Me lo paso genial Haciendo vlogmas Entonces es como Un sentimiento Enfrentado Por un lado Sí Por esto De que estos días Estando ahí en casa De mis padres También quiero como Desconectar Y no tener que estar Editando y grabando Todos los días Y tampoco hay mucho Que enseñaros Porque no estamos Haciendo nada Con todo el lío De la pandemia Y por otro lado No Porque Me gusta Tener Sabéis como tener Esto de contaros Cosas Y hablaros Y enseñaros cosas Todos los días También es guay Pero Queda muy poco De vlogmas Mañana Es el último día Entero Y luego el 25 Yo lo hago Para grabar Por la mañana Pero Muy poco Eh Qué poquito queda Otro año más Que se va En fin Churris Buenas noches Muchas gracias Por acompañarme Un día más Aquí en vlogmas Aunque sea uno corto Y nos vemos Y nos vemos mañana Churris Para noche buena Buenas noches Churris Churris Churris